Mujeres y hombres compartamos por igual tareas y responsabilidades. En el campo y en la ciudad. En la escuela y en el trabajo. En la familia y en la comunidad. Mujeres y hombres con los mismos derechos por las mismas oportunidades. Hombres y mujeres diferentes, pero iguales. Fondo de Población de la ONU y Consejo Nacional de Población.